Hola, los recibo aquí en esta plataforma de podcast de Puerto Rico, amigos de la niñez de Acuden. Y hoy tengo el placer de hablar de un tema bien, bien interesante que le va a gustar mucho, especialmente a las madres o a las futuras madres, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver con nuestra salud física y nuestra salud mental. Vamos a traerles, por supuesto, herramientas y algunos detalles interesantes sobre este tema, pero por supuesto yo no soy la experta, así que yo no voy a presentarme como la tallerista ni la que va a estar hablando, sino que la chica que me acompaña hoy, ella se llama Normari Bermúdez, ella es experta en maternidad y cuidado, posparto e infantil. Bienvenida, Normari, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y la oportunidad. ¿Qué tema? El posparto, ¿verdad? Ah, eso es un tema, yo pienso en posparto, Normari, y yo no sé por qué yo pienso en depresión posparto. Ay, qué bueno que lo traes, qué bueno que lo traes, porque mira, el posparto realmente se refiere al periodo de tiempo. Ok. El cual está, ¿verdad? El cual pasa a la madre luego de dar a luz, haya sido vía vaginal o cesárea. Sin embargo, automáticamente muchísimas personas lo asocian con depresión posparto, porque es el término que más se suele... Exacto. Escuchar, exacto. Pero posparto como tal, ese periodo de tiempo, es un periodo de tiempo que... ¿Cuánto tiempo dura ese periodo, Normari? Muchas personas lo asocian con la cuarentena. Ok. Pero realmente entre los profesionales de salud y profesionales perinatales se ha llegado a la conclusión que fluctúa entre dos años o más. ¿Tanto tiempo? Sí, porque la madre en general, su cuerpo y a nivel cerebral está pasando por muchos cambios. Y esos cambios no duran cuarenta días en la cuarentena. Pero está nueve meses cocinando. Correcto. O sea, tu cuerpo está trabajando y está cambiando. Exacto. De la misma manera que tu cuerpo está nueve meses cargando y creando una criatura. No se va a tardar solamente cuarenta días en recuperarse. Toma mucho más. Wow, yo no sabía eso. Tú sabes que así como yo estoy impresionada porque estaba hablando con Normari fuera de cámara, obviamente. Y estábamos hablando precisamente de eso porque muchas de las mujeres que dan a luz no saben lo que es el periodo de posparto, ni los efectos secundarios, ni lo que va a pasar. Y entonces siguen con su ritmo de vida normal y cometen errores porque realmente el cuerpo necesita descansar. Me estabas comentando. Eso es correcto. Realmente, aunque mamá se sienta bien o la persona parturienta se sienta súper bien, digamos, a los tres, cuatro días. Especialmente cuando tienes parto natural. Un parto vaginal, tuvo un buen parto y aún así se siente súper bien y dice, ya yo estoy lista para irme para las tiendas, que pasa mucho. Realmente su cuerpo necesita descansar y descansar es un proceso que muchas veces a cualquiera se nos hace difícil porque yo estoy segura que tú te has enfermado, has tenido que estar, todos pasamos, la mayoría de las personas pasamos por COVID y ya estábamos como que estoy cansada de estar enferma, de estar acostada, de no hacer nada, porque estamos tan acostumbrados a llevar esa velocidad de la vida y lo mismo le pasa a las mamás, ¿verdad? Dan a luz, se sienten bien y dicen, ya yo me voy, pero realmente el descansar es súper importante porque, como bien dijimos, nueve meses creando vida. Estamos cocinando un bebé en nuestro vientre. Mira, todos esos órganos, realmente los órganos se aglomeran para darle espacio al bebé. El útero, ¿verdad? El útero se expande el tamaño de un plato y todo eso tiene que regresar a su lugar y eso toma tiempo. Y en una posición, ¿verdad? Idealmente acostada y haciendo el menos movimiento posible, pues ayuda a esa recuperación. Esa recuperación también es bien importante para el piso pélvico. Que ese es otro tema, ¿verdad? Que se lo dejo a los expertos, pero sabemos que muchas veces las mamás, luego de dar la luz, se ríen y se les sale un poquito de pipí. Sí, sí, se orinan, exacto. Se orinan y es porque el piso pélvico, ¿verdad? Pierde mucha fuerza y necesita recuperarse. Así que todo eso, ¿verdad? Es un resumen de todas esas cosas que pasan en el cuerpo de la mujer a nivel físico que necesitan ese descanso y ese está, hay una regla que le decimos la regla 555. Cinco días acostada, cinco días alrededor de la cama. Ay, Dios mío, yo no hice nada de eso, qué mal. Cinco días acostada, cinco días alrededor de la cama y cinco días en la casa. O sea, estamos hablando de 15 días, ¿verdad? Que son recomendados de que tú permanezca, ¿verdad? Tranquila en tu casa y descansando realmente. No, no, y no, estamos hablando físicamente, pero si hablamos a nivel mental, en lo que tú te das cuenta de que tu vida ha cambiado, de que tu vida jamás va a ser la misma de antes y si eres mamá primeriza, más todavía de que tu mente tiene que estar ágil, de que tienes que estar ahí para el bebé, de que tienes que estar saludable, que probablemente son pocas horas de entender de que eso no va a durar para siempre, de que hay cambios. Es un proceso. ¿Por qué es importante? Es bien importante. Conocer sobre el postparto. Porque muchas madres no se preparan, entonces no saben que se van a topar con esos cambios, con que va a haber un cambio de identidad, ¿verdad? Entonces. ¿Qué le llaman cambio de identidad? Se le llama matrescencia. Y a rayo, matrescencia. Matrescence en inglés es el término que más se utiliza. En español es un poco más complicado, matrescencia. Y a nivel cerebral se asocia mucho como con la adolescencia y la menopausia. Ok. Porque hay muchos cambios, están esos físicos, mentales, emocionales y al igual que en la adolescencia ocurren todos estos cambios donde hay una fluctuación de emociones. Pues igualmente pasa en la matrescencia, que es ese periodo. Y los bebés, ¿qué participación tocan aquí en este tema del postparto? Porque uno puede pensar que la influencia, ¿verdad? La tiene la madre, pero ellos también sienten o... Sí, realmente bebé a quien más reconoces a mamá, ¿verdad? Por su voz. Y realmente el postparto es bien importante que se dé de una manera efectiva y saludable para mamá, porque ahí es donde comienza ese vínculo, ¿verdad? Y ese vínculo es bien importante para la crianza y para el comienzo de esa crianza efectiva y afectiva entre ambos. Así que por ahí se suele decir mucho, si mamá está bien, bebé está bien. Claro. Y siempre lo digo, no se trata de que mamá esté súper bien, de que esté perfecta en tres días, sino de que en su estado emocional, físico, esté lo mayormente dispuesta para poder cuidar a su bebé. Entonces eso requiere de mucha ayuda y mucho apoyo que muchas veces pues a nivel comunitario no tenemos. Sí, sí, me imagino que esa internalización de entender lo que le está pasando, entender como que su cuerpo está cambiando y poder, dentro de la situación, que sabemos que es un proceso, pues es un cambio grande, pues por lo menos aceptar que has cambiado, que tienes unas responsabilidades ahora y poder sentirte bien para que se pueda pues dárselo al niño, que es la prioridad y lo más importante. Te pregunto, entre los desafíos más comunes, de las cositas que más han visto, que has encontrado, que nos puedes compartir. Pues los desafíos y la mayoría... Durante el posparto. La mayoría siempre está alrededor del apoyo, está alrededor del apoyo. Ya hablamos un poco de esos desafíos físicos, ¿verdad? Que en lo físico, pues obviamente si hubo un aumento vaginal y hubo una episiotomía, si hubo un desgarre, pueden haber hemorragias, todos esos son desafíos en el área, en lo físico, una cesárea, que es una cirugía mayor, ¿verdad? Que... Dolorosa. Muy dolorosa. Yo no tuve cesárea, pero dicen que duele mucho. Muy dolorosa y que, fíjate, como sociedad lo vemos como si fuera un tajito, cuando es una cirugía donde se cortan siete... Las capas, lo escuché. Siete capas. O sea, son siete. Yo escuché que es, exacto, que una operación regular te cogen unas cuantas capitas, pero esa es una de las operaciones más invasivas porque tocan todas las capas. Es una cirugía mayor. Sin embargo, pues, estamos tan acostumbrados a escucharlo, ¿verdad? Cuando realmente, pues, es un proceso bien difícil. Y ahí es donde entra el apoyo de los familiares, de los amigos. Claro, la ayuda. El apoyo es indispensable de la pareja, pero la pareja también necesita apoyo, ¿verdad? La pareja también está ahí probablemente con mamá desvelándose, levantándose cada dos horas. Así que entre ese apoyo es bien importante las comidas de mamá, que mamá se alimente bien. A veces recordarle que se alimente porque mamá está a nivel cerebral, su enfoque está pasando por un proceso bien grande y más enfocada en bebé, en que el bebé está bien, el bebé está respirando, lo estoy alimentando bien. Los desafíos de la lactancia, ¿verdad? La lactancia, hay mujeres, ¿verdad? Que pueden de una se pegan a bebé y naturalmente. Y la bebé hace así y ya está botando lechecita. Pero la realidad es que la lactancia es un proceso y es un proceso que se aprende. O sea, no es un proceso que se da de un día para otro súper natural por instinto. Y necesita mucha ayuda. Así que las consejeras de lactancia, las dulas, las parteras son profesionales bien esenciales, ¿verdad? Y antes de dar a luz es importante que mamá se oriente dónde están esas profesionales, dónde están los grupos de apoyo de lactancia, quién está en mi área. Para que entonces cuando llegue el momento, si llega el momento y tenga esa necesidad, pues sepa quién contactar. Entre otros desafíos, lo emocional, ¿verdad? Hablamos esa nueva identidad. Y cómo podemos, Normarito, estoy cambiando así un poquito el tema, retomando algo que hablamos al principio, pero cómo podemos distinguir o diferenciar los síntomas normales del cansancio, de pues que uno deja de comer, con la depresión postparto. O sea, cómo identificamos para no confundirlas. Porque rápido que tú estás cansada, después del parto la gente dice, ay, déjala que es que ella tiene depresión postparto. O sea, yo pensé en algún momento que yo tenía depresión postparto porque llegó un momento que le dije a mi esposo como que yo no puedo más. Y yo le di al bebé y le dije, necesito un bebé porque el nene mío estaba levantándose cada hora. Después me di cuenta que yo no estaba, o sea, no había dormido como por no sé cuántos días porque ellos no se levantan. Y ahí es donde llega el punto del apoyo. Papá tiene que complementarse y esto es un proceso. Y yo se lo dije, te pones para tu número porque esto es un trabajo de los dos. Que yo sepa cuando estábamos en la creación, estábamos los dos. Así que hay que trabajar en equipo. Y yo pensé que tenía depresión postparto, pero no. Simplemente era que estaba agotada, que necesitaba descansar, que no había dormido nada y que necesitaba el apoyo de los familiares. Realmente dormir es súper vital. Y, ¿verdad? Dormir es difícil con un bebé, como tú bien dijiste, pero se recomienda que mínimo mamá pueda tener cuatro horas de sueño corrido. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Lo dejamos? ¿Lo podemos dejar con mamá? ¿Verdad? Con la pareja. Idealmente que la persona que te acompañe te lleve a beber a la cama. Pero te quiero contestar la pregunta de cómo diferenciar. Luego de París, ¿verdad? Ocurre lo que se le conocen como los baby blues. Los baby blues son esta melancolía que suele pasar mamá y que suele ser por esas fluctuaciones hormonales que están pasando, ¿verdad? Ese comienzo de la lactancia, todos esos cambios emocionales, pero es algo bien hormonal. Eso suele durar dos semanas. Si pasado esas dos semanas mamá aún se siente bien triste, se siente bien desanimada, siente que no deja de comer, que no puede bregar con bebé. Y ya, ¿verdad? Comienzan a verse esos trastornos de ánimo, pues ya se recomienda que busque ayuda profesional. Sí, están los consejeros de salud mental, psicólogos e incluso muchas veces me pasa que trabajo con personas que dicen, yo me quiero desaparecer. Entonces tienen miedo porque ese pensamiento de desaparecer dice, estoy teniendo pensamientos suicidas. Y la realidad es que todo ser humano en un momento bien difícil piensa, me quiero desaparecer. Es que es totalmente válido y totalmente normal. Es válido. Con ese cambio tan drástico. Yo creo que eso es uno de los cambios. Bueno, hasta ahora que conocí la menopausia, claro estamos. Pero diríamos yo que... Son esos tres, adolescencia, posparto, que es la matrescencia y la menopausia. Y la menopausia. Con razón, con razón. Pero ese es otro podcast. Tenemos que sacar, es que bueno, no va con la acudir, pero yo diría que uno de los cambios más grandes que yo he tenido en mi vida es ese, el momento que di a luz como yo, como cambio mi mente, todo, 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 todo. Es un cambio drástico y uno se puede confundir muy rápido. Entre estoy depresivo o realmente es un proceso. ¿Qué se puede hacer para mermar esos sentimientos, Normari? Apoyo. Apoyo a hablar, hablar, ¿verdad? Buscar a esa persona de confianza, ese familiar, ese amigo, esa amiga. Y las personas que acompañan, tenemos que ser empáticos con esa mamá. Tenemos que hacer una escucha activa, no juzgar, porque rápido queremos hacer comentarios innecesarios. Que changa, eres a mi mamá, que ves más a la antigua, por ejemplo. Estos padres que son mayores, que son bien tradicionales, porque antes no existía nada de esto, Normari, antes era como que eso mismo, tú dabas a luz y dale el muchachito. Igual el muchachito empezaba a trabajar a los cuatro, se pasaba en la calle. Hoy en día, pues, somos mucho más conscientes, gracias a Dios. Y entonces, por ejemplo, en el caso de mi mamá, y yo lo cuento aquí en los podcasts libremente, porque ya ella lo sabe, yo la regaño, y ya mi mamá ha ido cambiando también, evolucionando. Igual el papá. Uno los va moldando y los va educando, especialmente yo, que he ido aprendiendo tanto aquí en todos estos podcasts. Pero sí, me decían, tú eres una changa, levántate, que yo ya cuando di a luz, yo rapidito me levanté. Es como que la gente no tiene la suficiente educación o conciencia para entender eso que estábamos hablando, de que una mamá se cansa, que está cocinando por nueve meses. Yo le digo cocinando, pero estamos preparando, dando vida. O sea, eso debe ser un trabajo, o sea, es un trabajo completo. Nadie, o sea, vamos, nueve meses cansada, con náuseas, con ese, con el peso en nuestro vientre, las patadas, tú no duermes. O sea, uno debería tener nueve meses más de descanso normal. Sí, así debería ser. Y nos estamos quejando. Así que es bien importante lo que dice ella del apoyo. Por eso yo pienso que uno lo debería consultar, como bien dijiste, desde mucho antes de dar a luz, para ir educando a esos familiares quizás que ya tienen una cultura de cómo son o de cómo ya tú sabes cómo van a actuar, pues entonces ir preparándolos para que vayan entendiendo poco a poco para cuando llegue ese momento no te frustres, no te dé ansiedad y digas, es que esta gente no me apoyo. Y te entres en una depresión porque también puede entrar en una depresión por falta de apoyo. Es decir, la verdad, nadie me entiende, a mí me duele. O sea, nadie me va a ayudar. Definitivamente. Me desahogué aquí en este podcast. Lo siento, Gabriela. La preparación, la preparación, yo siempre digo, hiciste tu plan postparto, cogiste tus clases de parto, pero el parto pasa así. El parto pasa tan rápido y lo que viene después es lo que de verdad, ¿verdad? Va a crear realmente una conexión y tener una marca a largo plazo en tu vida como madre, como persona y en tu crianza con tu nueva cría. Así que es bien importante esa preparación postparto desde idealmente los seis meses del embarazo, ya tú creando un plan postparto y prepararte, buscar la información de quiénes son esos recursos, quiénes son esas personas que tú quieres que te acompañen, que estén alrededor de ti, a quién tú puedes llamar, qué contactos hay, qué especialistas. Porque cuando llega el momento y una persona que está en depresión postparto tiende a encerrarse. Yo digo como, yo que lo pasé, lo viví. O sea, yo quiero hacer un hoyito en el patio de casa y meterme ahí y no salir hasta que esto pase. Y entonces te ahogas, como quien dice, en un vaso de agua, no encuentras los recursos al momento, nadie a tu alrededor le entiende y es bien duro, es bien duro. Y lo ideal para eso es prepararte. Definitivamente. Yo digo que cuando pasa, ¿verdad? Cuando uno pasa esos días, uno tiene que mantener su mente clara porque es una etapa tan y tan hermosa, Normaris. O sea, la estamos hablando desde la perspectiva de la depresión postparto o las situaciones físicas y emocionales. Pero también, si uno está preparado, uno lo puede mirar desde el otro ángulo, aceptando el presente, aceptando lo que está pasando, entendiéndolo, ya estás tú educado, tu familia y te puedes disfrutar el proceso. Esos meses, primeros meses de vida de ese bebé. O sea, esa es la cosa más tierna, la cosa más hermosa del mundo. Y entonces te la vas a perder por falta de educación o conocimiento porque es la verdad. Entonces tú dices, esos momentos tan bellos y tú estás encerrada, triste o no tienes el apoyo y te sientes desesperada, frustrada, cuando realmente puedes estar tomándole unas fotos hermosas a tu hijo, mirándolo, entendiendo que tiene dolor, pero ¿qué va a pasar? Que eso no va a ser eterno y que está ahí ese bebé tan bello y maravilloso y que esa etapa normal y se va muy rápido en un abrir y cerrar de ojos y no vuelve. Así que mamás que me escuchan, ¿verdad? O futuras madres, pues hay que crear conciencia porque es una etapa tan linda. Yo quisiera, yo la pasé dentro de todo como medio medio porque yo no sabía nada de esto, yo he venido a aprender todo esto ahora con la CUDEN, pero fue una etapa tan hermosa, tú sabes, y yo veo a mi hijo y yo quisiera que volviera el tiempo para poder tenerlo así tan pequeñito en mis brazos y digo, ya pasó, ya, ya es un machangón de siete y se limpia el cachete cuando lo beso. O sea, no, es una etapa hermosa y que se vive muy pocas veces en la vida si eres madre de uno o de dos, en mi caso fue uno nada más, o sea, que eso no va a volver. Y yo digo, Dios mío, o sea, que es un momento lindo para vivirlo con conciencia y disfrutarlo, ¿o no, Mari? Sí, definitivo. Es un momento que yo digo, al momento se siente eterno, se siente tan largo por esas noches sin dormir, se siente como una eternidad, pero la realidad es que, ¿verdad? Que ya es que tenemos el privilegio de ver hacia atrás, decimos, wow, se fue tan rápido, se fue tan rápido. Volando. Así que... ¿Y qué podemos hacer? Porque sé que, ok, ya hablamos sobre el apoyo familiar, hablamos de las cositas que podemos hacer uno como persona, ¿verdad? Para poder mejorar, pero tengo entendido que hay algunos otros recursos extras y unos productos que tú me vas a presentar hoy que nos ayudan también, que nos dan una, ¿verdad? Una ayudita extra para ese proceso de posparto. Cuéntame un poquito sobre estos productos. Pues mira, sí, parte de... Yo soy la fundadora de Mamaya Care y comencé trabajando con modula de cuidado posparto y todo, pero me vi que muchas madres tenían desconocimiento de esos productos necesarios que ayudaban a mejorar y acelerar el proceso de recuperación. Así que, eh, me tomé a la tarea de aprender a prepararlo, de investigar, eh, el mercado y, pues, surgió lo que son los productos de Mamaya Care como tal. ¿Qué son los que tenemos aquí? ¿Qué son los que tenemos aquí? Y Mamaya Care, eh, estos productos vienen en una caja confeccionada, con todo lo que mamá necesita para llevarse al hospital o si va a tener un parto en el hogar, tenerlo ya listo, ¿verdad? Con sus toallas sanitarias, con sus panties desechables y entre eso, pues, los productos. Y los productos esenciales que se ven en el mercado suelen ser los bálsamos para el área del perineo, porque como te dije, ¿verdad? Muchas madres les ocurre lo que es el desgarde, una episiotomía o en general, obviamente, esa área, eh, entre, del perineo se inflama. Ah, ok. Así que esto es un bálsamo que a base de aceites naturales, eh, caléndula, lavanda, eh, cocoa butter. No se calienta, eso se queda así. Eso se queda así y se coloca directamente en el área. Y el producto también funciona para la cesárea. Una vez esté cicatrizado, ¿verdad? Eso ayuda a colocarlo en la cicatriz de la cesárea y para que esa cicatriz, pues, se vaya, eh, borrando un poquito. Muy bien, claro. Eso con el tiempo va por ahí desapareciendo y de todas formas, el que te quiera, te tiene que querer. Mira cómo, cómo eres. Déjame, vamos a enseñar el primer producto. Voy a ponerlo por aquí, me dice el camarógrafo si aquí en esta toma está bien. Eso. Ese es el Toti Paste. Lo puedes abrir, eh, sí, lo puedes abrir. Ay, Dios mío. Ay, yo parece que acabé de dar a luz ahora porque tengo poca fuerza. Ah, ok. Sí que es natural, no tiene ninguna fragancia para que obviamente no tenga ningún efecto secund. Bello. Correcto. Me encanta, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí un bálsamo para los pezones. Muy bien. Eso es como para cuando se inflama. Se inflama, la picazón, las grietas que ocurren, pues, este bálsamo ayuda también. Y no le afecta a la lactancia. Como es natural, no tiene lanolina y no afecta la lactancia. Incluso, ¿verdad? No hay que, que limpiar el, el área del pezón antes de pegar a bebé. Aunque yo siempre recomiendo que lo hagan porque puede que a bebé no le guste el sabor. Claro, sí, sí. Pero no porque le haga daño. Por ser natural, pues, te lo puedes. Sí, ese es el té y pezón. Orgánico, orgánico. ¿Se puede decir orgánico? Sí, ¿verdad? Los ingredientes son orgánicos. Por aquí tenemos el Toti Spray. Esto es lo que conocemos como un spray para refrescar el área vaginal y este se puede usar directamente. Se puede utilizar, colocarlo en los pads menstruales. Ok. Para crear como esa sensación de frescura. De limpio. Sí, y es perfecto. Tenemos por acá la crema mamapipa, que esta la pueden utilizar ya desde el embarazo. Los nombres me tienen, me tienen, eso lo soñaste también, ¿no? No, eso no lo soñé. Eso lo vamos a hablar ahorita. Ajá. Crema mamapipa y este pues para la barriga, obviamente, antes y después. Eso es como para que recuperele de atracción. Sí, para recuperar para las estrías. Para las estrías. Ok. Totalmente normal. Normal, eso es así. Entonces, esto es lo que se conoce como los baños de asiento, las sales. Son sales de Epsom. Ay, esas sales son buenas. Son muy buenas. Hasta para aromaterapia es excelente. Hasta para eliminar las malas vibras, leí yo. De verdad, que es buenísima. Yo tengo en casa, a mí me gusta. Pues estas sales, un bañito de... Un baño, te puedes dar un baño con las sales. Puedes hacer el baño de asientos, que es que en, bueno, si no tienes lo que es el asiento, una olla, calientas agua, lo echas y te vas a sentar y dejas que ese vapor ayude. Qué bien. Sí, y es un éxito. Así que estos son partes de los productos que vienen en cada uno de los kits. Somos, Mamaya Care es la primera marca que confecciona esos kits aquí en Puerto Rico. Así que están. Y el feedback, chévere. Sí. La más contenta. El feedback ha sido muy chévere y siempre me da curiosidad que quienes suelen comprarlo son madres por segunda o tercera vez. Ok, ok. Importante, ¿por qué? Pues porque saben que lo van a necesitar, ¿verdad? Muchas veces, como dijimos, las madres primerizas no nos preparamos para ese posparto. Por eso es que yo me quejo tanto porque yo fui madre una vez. Si yo vuelvo a ser mamá, que bueno, yo creo que ya casi no se me va a pasar. Pero en otra vida, pues ya yo tengo más conciencia porque he estado aprendiendo tanto. Pero, oye, me parece maravilloso. Creo que hacen falta más productos así como estos porque y más orientación, ¿verdad? Más educación. Definitivo. Que es lo que la gente, ¿verdad? Lo que estamos escasos, digo yo. Yo digo que mi enfoque en crear los productos no es solamente traer productos, es crear esa conciencia de que es importante la preparación, ¿verdad? A través del producto es lo menos importante de la misión de Mamaya Care. Es como tal que los familiares entiendan, mira, mamá también hay que cuidarla, mamá importa. Y que mamá reciba ese mensaje de que, oye, yo también me tengo que cuidar. Que bueno que mi familia se está preocupando por mí o yo necesito esto también porque igual que mi bebé necesita sus cremas, yo también necesito, voy a necesitar mis productos. Porque es parte del autocuidado, que no lo hablamos, pero el autocuidado es bien importante para esa salud emocional de mamá, ¿verdad? Durante ese periodo. Y si mamá está bien. Bebé está bien. Bebé va a estar bien. Yo creo que eso es. Hay que seguir recalcándolo y ese apoyo. En todas las entrevistas, Normari, que yo tengo, tocamos mucho esos temas del apoyo familiar porque es que es bárbaro como nos preocupamos, ¿verdad? Como que por la persona, la persona a la persona, pero aunque uno debe decir, lo que se dice es que la felicidad de uno no depende de otro, ¿verdad? Porque es lo ideal. Sin embargo, pues influye mucho en algunos momentos críticos, en algunos momentos tan especiales como eso, lo menos que uno puede, lo menos que uno espera, ¿verdad? El apoyo de esos seres que nos aman y que uno entiende que están ahí para nosotros. Así que yo creo que en resumidas cuentas podríamos decir que se eduquen con tiempo, que busquen apoyo, no vayan solas, vayan con, obliguen a su esposo a que las acompañen, ¿verdad? O a su mamá o algún familiar que esté con usted la mayoría del tiempo, ¿verdad? Exacto, sí. Mucha educación, preparación y mucho amor y comprensión de este proceso a aceptar que es una parte normal. Normal, natural. Es una parte natural de la vida y que necesitamos ayuda porque como bien dijiste, a veces no queremos estar, queremos asumir que podemos hacerlo todos solas y solos, pero oye, al final del día, el proceso de nacer es el más biológico animal que tenemos como mamíferos y cuando tú ves a los mamíferos siempre están en comunidad, en grupo, juntitos y igualmente nosotras las madres necesitamos eso. ¡Qué bello! ¡Ay, me encantó compartir contigo! Ya saben, tienen que buscar si están a punto de dar a luz, no lo dejen para después, creo que ya el mensaje fue claro, busquen los productos, ¿dónde te podemos conseguir en redes sociales? Mamaya Care y en internet mamayacare.com Y tengo espacio para hacerle una pregunta más. Mamaya Care, yo voy a decir esto porque ya me estaba comentando y le digo, ¿de dónde salió ese nombre de Mamaya Care? Y ya me dice que fue un sueño. Realmente fue un sueño donde una vez yo ya estaba trabajando con Modula, quería ponerle un nombre a mi negocio y no sabía qué ponerle y recuerdo que soñé que estaba inscribiendo, estaba en la oficina de inscribirle al negocio y así mismo estaba como que, ¿qué nombre le pongo? Y se acercó una mujer a mí y me dijo, ¿qué tú piensas de Mamaya? Y yo, Mamaya, ok. Y cuando te levantaste dijiste. Y me levanté así mismo, ¡Mamaya! Y así pues, ¿verdad? Yo le digo, suena como papaya. Y ya me dice, me lo dicen a menudo, pero fue así que surgió, es un sueño y mira para qué tú, papito Dios, te bendijo con este negocio y te deseo mucho éxito porque me gustan los productos, pero más me encanta el mensaje que estás llevando para todas las mujeres. Así que, esta es tu casa, las puertas están abiertas para cuando quieras regresar o para que nos acompañes en el programa. Gracias, muy agradecida. Tu Instagram antes de irnos de nuevo. Mamaya Care. Mamaya Care. Ahí está. Bendiciones. Gracias. Gracias por la invitación.